Bueno, bueno, esta es una partida pedravada, mi primer video de Fortnite, y digo pedravada pues porque pues, entre todas las que jugué en la noche, esta fue la mejor, la más sobresaliente ahí, unos cuantos puntillos robados, un mato, y pues elegí esta pues, bueno, fue la única que jugué, en la noche, bueno, las únicas dos, en la noche, porque pues ya tenía sueño, verdad, entonces, pues elegí esta pues porque aquí conocí un compa, un compilla, un mexicano que digo, a ver, la elegí para jugar, y pues el destino lo soñó, verdad, bueno, como pueden ver, ah, y perdonen pues por las dificultades técnicas que cocieron a mi Alienware pues, porque anda fallando ahorita por la calor que está haciendo aquí, y pues este compa, este compa que está aquí, es el Jair, el vato que, que conocí, no, ahorita, en esos momentos, no, de, no, no sé, no sé que, si habla español, o nada, hasta el ratillo, hasta, en un momento más, ya le estaba preguntando, y pues aquí, nomás lo estaba siguiendo, no, porque pues este, me dije, ah, este perro me dejó un escopete, y una pistola, y pues vamos a darle, ah, y pues, espero que otra vez esté grabando este audio, no, porque ya, es la segunda vez que grabo, y hace rato estaba hablando como guanzorra yo solo, porque no, no se grabó, y además espero que también se esté grabando, pues parece que sí, hace rato terminé de grabar todo el video, y pues ya siguió un perrón, y pues no, se presentó que no estaba grabando, solo que estaba hablando como guanzorra, pero bueno, la vida, la vida es un riesgo, la vida es así, a veces te juega esas malas palabras en tu sueño de ser youtuber, bueno, entonces aquí estuvimos jugando un ratillo, un ratillito ahí, hasta que me di cuenta de que el vato era, era mexicano, aquí ya estaba hablando yo, como ya les dije, es una partida para grabar, algunas partecillas han sido, han sido borradas, han sido alteradas, cuando activo el micrófono, ahí, ahí, no se ve, pues, nada, cuando activo el micrófono, pero ahí estaba hable y hable y yo, no, dice algunas palabras, así como, hola, quién es, y pues, nadie me contestaba, hasta que este vato era y ahí me dijo, no, este, dije yo, ¿de dónde son? es ese güey, americano, ya perro, yo también soy americano, y así, no, y pues aquí seguíamos luteando, seguíamos luteando, luteando, y pues como yo sirvo más o menos como una mochila, no soy bueno en construyendo, no, no, no me gusta, siento que son para, para putos, construir, no me gusta, mejor entrarle directo, ¿no?, a los fregazos, dijera el compadiego, y pues, la que hago mejor, ¿no?, es agarrar lute, agarrar lute bien perrona, así, ¿no?, porque, digo, en dado caso de que me vine a encontrar con un vato y estar bien armado, ¿no?, pero, pues, siento que eso es mejor para los vatos con los que me encuentro, pues, porque, como no construyo, me choricean, y ya, soy como un pinche tesoro para ellos, porque, me, me llenan de, bueno, se llenan de todo el material que traigo yo, pues, así no se puede, ¿verdad?, a mí, a mí me gusta más campear, me gusta más, sí, ¿verdad?, el riesgo, andar campeando, sí, eso, por lo largo, pero lo construyen y yo no los puedo matar, y pues, bueno, ya, no, ya, ahorita, en unos instantes, se suponía que me estaría agarrando yo con un, con un vato, güey, que me espalio, por cierto, me espalio, no, no, hubiera sido mejor si no hubiera espalido, fíjate, ahí nomás, ahí, me lo ha tratado, ese pinche arbolido, la estaba en el caso, nada, en la casa, nada sospechoso, y por la espalda, otra vez, otro vato, ahí, yo, diciendo, ayúdame, perro, ayúdame, pero, pues, me chorició este men, el bici, y, pues, ya, ni modo que hacer, y entonces, ya, que expectan ya irte este, no, ya, ya, aún no éramos amiguis, pero, trataba defenderlo, no, ahí, como que medio construía sus pinches casillas, no, ahí, pero, pues, tampoco lo armaba, no, ahí, le daba un fregazo a este men, y, pues, le llegó el otro, y, pues, que lo mata, eh, bueno, yo tampoco, no me quejo, no, porque, pues, también fui en OneSop, pues, fue libreta de morir, y este men, también, el G2 Future, que no me envió solicitud, pero, bueno, ahí estaba echándole fregazo, así, pero, como que tampoco sabían construir, ¿verdad?, y tampoco tenía tanta luz, entonces, estaba ahí defendiendo el vato, ahí, ¿no?, esta, esta, esta bella partida, la mejor partida que tuve en la noche, y mi primer video de Fortnite, pero, bueno, ahí, este, el compa, le llegan de, de todos lados, le meten una granada, y, que se la choricea, y, bueno, lo, y lo más bonito de la noche, fue que este men, el G2S, me envió una solicitud, pero, sí, se venó, y, ya, vi mi potencial, yo, yo sé que yo, el potencial que yo tenía, el potencial dormido que tengo, y, ya, que le, que lo invita el grupo, ahí, pero, vamos a echarnos unos escuadrones, y, ya, pues, este men me aceptó, y, oh, my God, entonces, ya nos echamos una, otra partida, más, la cual me sacó, y luego le pide su WhatsApp, y nos decimos amigos, y todo, ya es todo.